¿Qué es la presencia de China? Y los chinos están interesados en que eso ocurra para que aterricen bien. Se va a implementar un mecanismo de gobernadores con gobernadores de China y gobernadores de México. Este mecanismo se va a reunir cada dos años y es un mecanismo muy importante para poder tener condiciones de actuar con mayor actividad en el tema de las inversiones para México, que es una parte necesitaria muy importante que tiene China. Un nuevo capítulo entre China y México de importantes proyectos de inversión. Estaremos hablando dentro de un año y medio o dos de que China y México tienen proyectos de tres a cuatro dígitos en inversión. Vamos a pasar de los 200 millones a mil o a dos mil o a tres mil millones de dólares fácilmente. Y entonces esto nos ha dado una gran oportunidad a nosotros para demostrar que se puede hacer mucho más inversiones en México.